Hey, hey, empezamos, ponle play, que estás llegando directito a Happy Place Pon el Rob, el Timmy y Mario, aunque Rob es medio fresa, y Timmy más de barrio Ponte el cinturón porque el viaje viene fuerte, pero tranqui, que aquí está el gato de la suerte Somos la verde, garantizada mucha risa y diversión, así que muévelo y ponle play que ya empezó Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Happy Place, el podcast que te hace sentir como en casa Yo soy Robo Alarcón y yo soy Timmy Cervera Y el día de hoy tenemos un invitado especial después de, la neta, dos meses de no grabar este bonito podcast Porque ya tenía, ya no sé, ya teníamos conchudos, sí, ya conchudos, ya Ahí están nueve episodios de Ciudad de México, ya, nadie más, ya, que se acabe el año, ya Está con nosotros hoy, el decode, hermanos ¿Qué onda Happy Place? ¿Cómo andan? Bien, ¿no soy Happy, el es Place? Sí, andamos, ¿él anda Happy o no Place? Siempre Exactamente, dependiendo de donde estemos, ¿no? Ok, ok Dependiendo de quién anda el drogado ese día Sí, exacto Inviten a no se droguen No se droguen No, y lean Hermano, ¿cómo estás, güey? Bienvenido a este espacio Muchas gracias, primero que nada, por la invitación Hace, yo creo que un chingo de tiempo queríamos juntarnos, pero no se daba, ¿no? Y de verdad, agresivo De ninguna manera se daba, o sea, ni para tomar unas chelas Ni para platicar, ni para abrazar al decode un rato Literal Nada, no se daba Ponernos en contexto Decode, ¿cómo te podrías definir? ¿Qué eres? ¿Quién eres? Yo siento que soy una persona que hace lo que ama Y lo transmite a la gente Y pues espero que pueda inspirarlos, ¿no? Es actor de pornografía ¿Es actor de pornografía? Sí ¿Y ahora por qué estudias esta carrera, no? No, ¿cómo crees? No, para ponerlos en contexto Yo conocí al decode Por TikTok, primero Mucho antes de que nos conociéramos en persona Grabábamos algunos de los episodios Se grabó ahí el de Winnie Se grabó el de Fernando Se grabó el de Lilo También se grabó por allá En el estudio 252 Y ahí topamos al decode Tú ya lo conocías Yo ya lo conocía de antes Justo, a ver Ya, decode es músico Decode es músico Es rapero Trapero Vaquero Todo Chapote Todo lo que me pidan Todo lo que me pidan Sí, entonces Pues ya teníamos rato Que nos cotorreábamos Y justo porque vi una vez Me parece el estudio Dije, oye, güey Está chido el estudio, güey Conéctanos, ¿no? Y la neta Desde que Lo topamos ya como juntos Fue como, güey Amamos a este vato Sí Lo queremos mucho Igualmente, igualmente La neta sí Sí fue día uno Se va el decode Qué bien me cayó el decode Qué bien me cayó el decode Gran sujeto Y justamente topa Que estábamos haciendo En modo doméstico El intro de Happy Place Habíamos Estábamos queriendo como Y vamos a meter un intro Porque antes era el Ey, relájate Y déjate llevar No estaba horrible Estaba bien Para lo que era en ese entonces Exactamente Entonces cuando Rob Tú se lo dijiste, ¿no? Sí, el decode Que armáramos el intro Él es el productor Del intro Del productor El creador Del beat Que tiene Happy Place ¿Cómo inició ese intro? ¿Cómo lo creaste ese intro, güey? Pues realmente Lo descargué de Ares Después de que le di J2Mate No, no, no Ahí va la historia Según yo Si es Si mal no recuerdo Sí Tú me mandaste una referencia O Timmy Ya no me acuerdo Que me mandaron una referencia Creo que era un beat de YouTube Y ustedes estaban cantando encima O sea, en notas de WhatsApp, ¿no? Y pues yo vi que Que la letra decía algo De barrio Y que no sé qué Entonces dije Pues voy a meter algo Tipo GTA Como algo fresco Pero algo que tenga barrio Entonces ya Pues surgió esa melodía De hecho, creo que el mismo día ¿No? Sí, el mismo día El mismo día dije Güey, pues no tengo nada que hacer En chinga lo hice Se los mandé Y les mamó Y yo dije Ah, pues qué chingón Sí, de hecho Si ustedes quieren verificar Que eso sea real No sé qué episodio fue Creo que fue el de Lilo Más o menos por ahí O después del de Lilo Desde eso En todos En todos los episodios de Happy Place Hasta abajo En las letritas de lo que sale Sale Ah, no mames ¿Sí? ¿No lo has visto nunca? No, no, no Bueno, hasta aquí llegó este episodio Muchísimas gracias En todos los episodios sale abajo Hasta el momento Beat o música No creo que te has puesto Decode Y tus redes sociales Y tu Spotify Sí, sale todo ¿Desde cuándo haces música, güey? Ok ¿Desde cuándo hago música Como solista? Como ocho años Como, ok ¿Ahorita no eres solista? Sí, sí, sí Antes no eres solista Ah, es que mira Ahí te va la historia Cuéntanos, cuéntanos Mi trayectoria en la música O sea, teniendo que ver con la música Empezó desde los diez años Ok Ok Ahí Mi papá tocaba guitarra Bueno, desde siempre Y yo la encontré O sea, yo Morrito Encontré la guitarra En el cuarto Y dije Me interesa, ¿no? Claro Me gusta Entonces, pues le dije Hoy me puedes meter a clases Y ya me he metido a clases X Punto y aparte Pasan los años Sigo oyendo clases de guitarra Llega 2013 Me voy a estudiar a Estados Unidos Y me enamoro del género electrónico Ok Ok Electrónico Así Martin Garrix David Guetta Exactamente EDM Ok Eso Ok El caso es que Empiezo a ser DJ O sea, como que Me gusta ese trip Y puta Me compro mi consola Empiezo a averiguar Cómo producir mis canciones Y ahí empezó el pedo Ahí empezó El pedo Nada más No tenía el nombre Todavía Era Gerardo Herrera Que es mi nombre real Ok Ok Y lo vamos a vipear Sí Para que no me secuestre Oye, yo tengo un pedo En el que no me gusta Que diga su nombre Siempre le digo Sí, güey No le digo No le digo Que le caga Pero es como Que dice No No Deco Bueno Todavía para el Watts No le pusiste Que venga el Deco Con Jerry Con Jerry Exactamente Bueno El caso es que Después de eso Yo regreso a Mérida Porque solo me fui un año Y ya estaba sacando Rolas de electrónica Yo saqué un álbum De 14 canciones Obviamente Con poca calidad Con lo que tenía Y ya de ahí Gracias a Una canción De J Balvin y Bad Bunny La de Si tu novio Te deja sola Esa canción Me acuerdo perfecto Estaba regresando a la escuela Primera vez que la escuché Y dije ¿Sabes qué? Voy a cambiar todo ¿Sí? Voy a sacar música En español Y yo cantando Ok ¿Ya sabías cantar para esto? Ok Perdón Me saltó una parte Después de que mi tío Me dio Yo nazco Exacto Bueno Antes de que pase eso Yo sacaba Rolas En inglés Tú cantabas en inglés Yo cantaba en inglés ¿Se encuentra todavía eso? No Ya borré de todos lados Porque en su momento Yo me sentía así Muy chingón Pero ya después Escuché y no El inglés estaba terrible O sea Sí se debe hablar inglés Pero no es que Tenga como que No es lo mismo hablar Que cantar La pronunciación ¿Sabes? Sí, claro Entonces sí se escuchaba Pues mal Entonces Ahora sí Nos vamos a la parte De J Balvin y Bad Bunny Y la de Si tu novio te dejas sola Ahí es cuando digo ¿Sabes qué? Toca hacerle un cambio Para que Coño Le guste a la gente Y pueda empezar A conectar con más personas Y literal Ese día Me acuerdo perfecto Llegué a mi casa Y empecé ahora sí A como que pensar Cómo lo voy a hacer Qué voy a hacer Qué voy a sacar primero Y el resto Es historia O sea Tus inspiraciones Fueron Bad Bunny Y J Balvin Para hacer música en español Literal Por ellos Dice voy a hacer música En español O sea El de que ganes un Grammy Vas a decir Sí O sea Gracias a ustedes ¿Juan es Juan? No, José José Juan José No, José No, no, no Literal Gracias a ellos Empecé a hacer música en español Siempre Bueno, no sé No sé No puedo decir siempre Pero conozco Además de ti Una persona más Que es de las pocas Que yo conozco Que también hace música Y decidió Ejercer como profesión O decidió Dedicarse por completo a eso No hablo de host Porque También está También está dentro de esto Siempre hay como este chispazo De Voy a hacer esto Y cuando lo dicen Es ya Ahorita Tengo un compa En la universidad Que era Es DJ Es DJ Se llama Abba Esto de Abba DJ Claro Le dices Nosotros decíamos Cheva Saludos Cheva Esto de Pues así le decíamos Este güey Estudiaba merca conmigo En la marista Todo chido Primer semestre Segundo semestre Nos llevamos a toda madre Sabíamos que era DJ Este güey tocaba 2012 Jaguar Tipo de cosas Y un día Sacan esta película De Zac Efron La de We Are Friends Ándale Y un día llega este güey Y nos dice Me voy a salir de la carrera Guau Qué pedo con este güey Y me voy a salir de la carrera Entonces qué pasó No Es que ayer vi una película Que me cambió la vida Y todo De que güey Qué habrá visto O sea Si piensas como Pero güey Qué tanto tiene que influir En ti una película Para que decidas Cambiar tu vida A ese punto Dedicar 100% a eso Y ya nos dijo En general Bueno Yo hablo por mí mismo Porque literal O sea Lo que se me ocurra Lo hago ¿Sabes? No dejo pasar tiempo De que Ah se me ocurre algo Y lo dejo ahí asentado A mí me gusta Se me ocurre algo Y es buena idea Lo hago ¿Sabes? No lo dejas pasar Exacto ¿Cómo es ser artista independiente? Güey O sea Dime lo bueno Lo malo Y todo lo que hay alrededor De ser artista independiente Expláyate Ok Ok Mira Lo bueno Yo creo que no tienes Que rendirles cuentas A nadie Ok El único pedo Es que tú ves Todo O sea Todo en Publicidad ¿Qué vas a hacer Para que tu rola Pues alcance más gente? El dinero Que se va a invertir ¿Quién te va a hacer la portada? ¿Quién te va a tomar las fotos? ¿Quién te va a mezclar la canción? ¿Quién te va a producir la canción? ¿Quién va a hacer el máster? ¿Quién te va a grabar? ¿En dónde vas a grabar? Un pedo Tú tienes que hacer todo Lo bueno Es que como te dije No tienes que rendirle cuentas A nadie Y puedes hacerlo Que se te hinche literal Porque no tienes a nadie detrás Es complicado O sea Independiente Obviamente Lo complicado De todo lo que ya dijiste Que es arte Música Te topas Con alguna especie De pared Que te digas ¿Sabes qué? Aquí la única manera Es con una disquera O nada Ok Mira Es que ahorita Realmente En la actualidad Ya hay muchas herramientas Que te permiten Ser artista independiente Y lograr ser Mundial ¿Sabes? Pero yo creo que antes O sea En unos años atrás No se podía Solo era con disqueras Sí Pero ahorita sí Hay las herramientas suficientes Hablamos de unos años atrás De que a ti te tocó Todavía parte de decir Chinga O sea Voy a tener que gustar una disquera Pronto ¿Por qué no? Pues fíjate que no ¿No? No A mí no me tocó Pero sí Obviamente las historias De mi papá De los músicos A mí me gusta leer Muchas biografías Y así para inspirarme Y sí Literal Era o disquera O no eras nadie Ok Y digo ahorita Pues sí sigue siendo Pues más o menos así Pero porque pues te sueltan La lana Te sueltan todo Y pues obviamente te producen Pero igual te quitan Un buen barro ¿No? O sea Hay muchas historias actuales Como MC Davo Pablo Londra Pablo Londra El Jera MX Adrien Favela Son güeyes Son güeyes Que la disquera Se los enclochó Cañoncísimo Y te estaban haciendo Hitazos Y les quitaban Muchísimo barro ¿No? Y eso también es De lo que tú Como artista independiente Te salvas De alguna manera ¿No? Exacto Exacto O sea Sí es un rollote La neta O sea No Nunca me Yo en algún momento Pues tú ya viste Las congas Fui músico De covers ¿No? O sea tocábamos Ritmos latinos Nunca nos metimos Como tal a componer Nunca Tuvimos la oportunidad Nunca lo hicimos Y creo que una de las limitantes Si era el Es que y luego ¿Qué? O sea Si te entra Y luego ¿Qué? O sea Hago una canción Y luego ¿Qué? Sí exacto ¿Cómo la muevo? O sea Porque aparte Es como hacer esto De repente Topamos con gente Que pues La neta Gracias a La vida A nosotros Nos ha ido muy chido Con este proyecto Y hay gente Que luego cree Que es así de fácil O sea Que cree que es como Ah voy a poner una cámara Me siento Y hablo penejadas Y ya está ¿No? Y si hay como una planeación De todo Pero no solo del momento Hay una planeación De ok Por ejemplo Voy a subir el episodio Del decode Para subir el episodio Del decode Hay que primero anunciarlo Después de anunciarlo Hay que editar los clips Luego los clips Hay que darles distribución Si no se está moviendo Hay que compartirlo Hay que O sea Lleva toda una estructura Y tú como artista independiente Por lo que me estás diciendo No te salvas de esto Claro Claro O sea A fin de cuentas Es un producto Y tú tienes que Ver cómo vendérselo A la gente O sea Cómo hacer que La gente se interese Por tu producto Que es en este caso Pues tu canción O tu cover O lo que sea Entonces Si no te salvas Por favor Por favor Es que Yo Justo él Lo dice Al principio Pues es que Al menos en nuestro caso Ni nuestros amigos Comparten los episodios Wey Sabes A veces dicen Si los amigos Y las chingadas Wey Mis amigos No comparten los episodios No O sea O sea Es mucho el primero Ajá El primero que tuvimos Por el morbo A ver qué hace este wey Exacto Exacto No te ha pasado Porque a mí también Tu cara de Sí a huevos Claro que sí O sea Ahí va Mira Obviamente Tu primera rola O tu primer episodio Lo que sea Es algo nuevo Para la gente Y dicen Wow Esto es algo diferente Qué cool Lo voy a compartir Qué chingón ¿No? Pero ya después La gente Siento que se acostumbra Sí A Que estás subiendo Tus cosas de Happy Plays Se acostumbra Que estás siendo constante ¿No? Exacto Cosa que es bueno Pero en realidad Pues la gente lo ve así Como Ah este wey Otra vez Exacto Es lo mismo O suena igual Son cosas que van a agradecer Las personas que llegan a ti Como nuevos seguidores O sea son cosas que van a agradecer La gente que aprecia lo que haces Exacto Exacto Porque tus compas Pueden ser muy tus compas Pero no necesariamente Tienen que apoyar Sí Igual me ha pasado Que tengo compas que O sea como que Se supone que me apoyaban Sí Pero realmente no O sea lo hacía nada más Porque son compas Y yo O sea De todo corazón Gracias Pero prefiero Que me apoyen Porque les gusta No porque sean mis compas ¿Sabes? Claro Sí Sí pasa Sí pasa Y aparte como que Es como si la vida O el algoritmo Es que en parte puede ser el algoritmo Que sabe que en realidad No son tus gustos O no es tú Y no le da la misma distribución Si lo haces de a huevo Que porque quisieras ¿No? Como que tiene ese feeling Como que Facebook dice Eh No sé Tú escuchas mucho Margarita Que de repente compartes el decode Como que No me suena tan chido Creo que no Te voy a limitar un poquito El alcance de tu De tu compartida Sí, sí, sí Eh Bueno No consideras Eh Hay un fenómeno Muy, muy, muy cabrón Y ahorita hablo de cosas paranormales ¿No? Así nada que ver Güey Cuando empiezan a ver los ruidos Ándale Debes hablar así No Hay un fenómeno muy cabrón Que es muy bueno Para personas como nosotros Considero Que somos Personas independientes Que realizan este oficio independiente El podcast La música Gente que pinta Que demuestra su habilidad Es que es TikTok O sea TikTok definitivamente Llegó a abrir puertas Eh Pasó de ser La red cringe Que nadie quiere ver Que era Musical.ly Incluso los principios de TikTok Y pasaron a ser como A ver Aquí voy a mostrar mi talento Y aquí la gente va a anotar Mi talento Y León Leiden No sé si es la máxima figura mexicana De que lo ha logrado Por TikTok Pero está muy Muy cabrón ¿Cómo Consideras que a lo mejor Te proyectas un poco en él En tu estructura de trabajo Para TikTok? De lo que hace Porque te mueves mucho en TikTok Sí Pues realmente Sí es una inspiración Ese güey O sea León Porque Pues yo Obviamente Me salió en TikTok Ese güey O sea Yo lo ubicaba Porque sabía que era DJ Sí O sea De toda la vida Me ha gustado la música electrónica O sea Tú lo topabas antes de TikTok Exacto 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 Este O sea Como me sigue gustando La música electrónica Ya no la consumo tanto Pero pues Sí a veces Como que me pongo loco Y digo Quiero poner música electrónica Pongo loco Sí Entonces De ahí ubicaba ese güey Ya después Vi que estaba Haciendo cosas interesantes En TikTok Y dije Wow O sea Como que sí Sí marco una diferencia Y sí muchos Incluyéndome Se basan de su contenido Porque o sea Vieron que es un fenómeno En TikTok ese güey Sí De hecho yo lo topé Ese güey Con Haciendo música Con objetos Sí Yo ahí lo topé La primera vez Y dije Ah mira este güey Tiene talento Esa cañón De ahí salió Lo de Gitana Sí Que Gitana fue un O sea Si ese güey Neta se lo sacó De la cabeza O de donde Se lo quiso sacar Güey Qué manera más cabrona De distribuir un tema O sea Totalmente Cómo juntar gente De lugares distintos Del país Buscar talentos A raíz de la De los talentos Promocionar una canción Que no ha salido Sí güey O sea güey Muy duro O sea ese güey En un año Sí Yo creo que sí En un año O sea hizo El sueño de su vida O sea realidad Y las colaboraciones Sí Todo lo que empezó a hacer Y ya que la gente Lo busca Que ahí en Cate Creo que estuvo En el virtual Sí En el año Que se canceló O sea no inventes Es justo Supongo que Lo que tú ves Para tratar de hacer ¿No? También Sí Sí O sea obviamente Sí me baso En él ¿No? Porque pues de alguna manera Él ya No sé si ya descifró El algoritmo Pero ya Ya vio Qué funciona Qué le funciona a él Entonces yo creo que Cada uno tiene que ver Qué le funciona A cada quien ¿No? O sea puede ser Que yo haga un formato Igual que el León Pero no me jale Sí Y tengo que cambiar Y tengo que ver Qué le meto más Justarlo Exactamente Hasta que jala uno Y ok Si sigo con esta línea Y jala Perfecto Ya sabes Aparte Siendo De la parte De la península De la república De repente Es un poquito más difícil Muchísimo más difícil Sí Digo No tenemos la experiencia Tampoco En el centro del país Como para poder decir Ah no Porque sí en México Es más fácil Pareciera Pareciera Que fue más fácil Y las estadísticas Indican que sí Todavía hoy Así empezó a hablar estadísticas Todavía hoy El Dow Jones Bajó más No justamente Hoy vi un tiktok De un cabrón Que explica Lo que Lo que pasa Con el centro del país Y el resto del centro del país Y resulta que son como Ciertas ciudades Que tienen un porcentaje De crecimiento En todos los aspectos Muy elevado 27% exactamente Más elevado Que los demás Sí Nada Porque ven que estudia Yo si estudia Búsquenlo Búsquenlo A ver si es cierto No es sentar el celular Pendejadas No porque vean Camarita de micro Cualquiera Y es algo Que se nota En todas las disciplinas Es algo que En verdad Se nota En todas las disciplinas Y A raíz de esto Te pregunto El proyecto Esto de Se me dio coca Antes de empezar Bueno amigos No se olviden Seguimos en nuestras redes sociales Ya terminamos Disculpe Disculpe Si necesitas Con tu confianza Continuamos Continuamos Dice Oye Dicote ¿Consideras que El siguiente paso Del Dicote Es salirse Mérida? Sí lo he pensado Porque Digo No es por presumir Coño No No quiero que suene así No Estoy sacando Estás en el espacio Exacto Estoy sacando Toda la información Literal Estoy abriendo No está bien Está bien Este tengo En realidad Tengo doble nacionalidad Tengo nacionalidad americana Ok Entonces si he pensado Obviamente Y he considerado ¿Qué tal si me voy? Sí A ver qué onda ahí Porque tengo unos primos Que están viviendo ahí Exactamente en Miami Bueno En Florida Y ellos me dicen Que si está muy muy heavy La escena ahí Sí Déjanos aquí No no Aléjate de nosotros No pero ¿Qué tanto crees Que influye En tu crecimiento Positivo o negativo Justo yéndonos Hacia esta parte De estar acá Nosotros lo hemos visto Muy claro Es muchísimo más difícil Para nosotros Que la gente de acá Nos consuma Porque nuestro tipo De contenido Es muy basado A lo del centro Del país Y Mérida O Yucatán Es su propio núcleo Totalmente Es su propio núcleo Su propio tipo de programas O refritos O sketches O intentos De otros programas Totalmente Y cuando nosotros Entramos con esto Pues sí fue como Wow ¿Qué están haciendo estos vatos? ¿Qué están haciendo estos vatos? ¿Por qué no hablan como todos? ¿Por qué no se visten como todos? ¿Por qué? ¿Qué sucede acá? Sí Y nosotros ahí Nos topamos un poquito Como ya lo dijo él Y no nos hemos cansado De decirlo Gracias a todos Ya se lo saben A todos Hemos podido avanzar Un poquito Pero musicalmente hablando ¿Tú cómo ves Bueno o malo El estar en esta parte Del país? Ok Ok Pues mira Al principio Bueno Sigue siendo complicado ¿No? Sí Porque siento que La sociedad De aquí de Yucatán Es un poco complicada ¿En qué sentido? Que a veces Siento que falta apoyo A lo local Ok ¿Sabes? O sea A lo local nuevo Exacto Pero en todos los aspectos Ya sea un negocio local Ya sea un programa local Ya Un podcast Música local Siento que Todavía no tenemos La cultura De elevar Pues el talento ¿No? De aquí Sí También tiene O sea Tal vez Tiene que ver con que Esto es normal En todos lados Pero el El número Poblacional es pequeño En relación a otros lugares ¿No? Seguramente en Ciudad de México Habrá gente que Haga música Y que nadie la pele Pero hay otros 25 millones de habitantes Que dicen Ah mira Aquí hay un cabrón Que se ve música Desde aquí ¿Crees que Estamos muy casados Con los músicos Que ya conocemos? Y llega uno nuevo Muy muy nuevo No sé si eres indie Pero Pero un poco así ¿No? ¿Cómo denominas el género? Sí ¿Mi género? Sí Pues realmente Ella No Dice No es que No Mira Yo siento que es Tiene la esencia urbana Desde siempre Ok Pero ahorita ya estoy Incursionando pues más En algo Pop En algo funk En algo diferente No quiero ofrecer algo diferente Que no hayan escuchado Y ese es mi punto ¿Hay algún ejemplo mexicano De lo que haces? Como tal Porque si me suena funk Y si me suena Y girasol es el claro ejemplo De este De este Girasol Escuchen Sí Girasol es una huella Buenísimo La favorita antes era la de Ya te la había dicho ¿Cuál es la mejor idea? La de Y la verdad Ah la verdad Ah pues la verdad Sí Yo la neta Güey No había entrado a ver Discúlpame Ya lo vi cuando salió Lo repetí dos o tres veces La tengo en mi teléfono Pero no había entrado a ver De nuevo Los números de girasol Cabrón ¿Qué pedo con los números de girasol? Meto sonrisota ¿Qué pedo con los números? Es más Vamos a hablar de los números de girasol En este momento Vamos a ver ¿Cuántos números? ¿Tú ya entraste? No No mames No mames A ver Tírame un número No, no me tires un número Te lo voy a decir Sí, porque te voy a decir uno Sí, de estratosférico Sí Bueno Doscientos mil Ah, te vas de verga Un poco Tranquila, güey Tranquila, güey Cuarenta y cuatro mil Cuatrocientas treinta y cuatro vistas En tres meses Casi todos los jóvenes de Yucatán Sí Tienes más reproducciones Que todos los episodios de Happy Blaze juntos Puta Sí, güey Sí Y repetidos tres veces Yo creo No, o sea, pero Hay que ser honestos Ahí se le metió publicidad Y la neta, sí, jalo ¿Por qué honestos? Güey, sí, es parte de tu chamba Ah, no, sí, sí Es parte de tu chamba, güey Girasol es una gran canción, güey Gracias Neta, neta, neta Creo que Aparte esa colaboración Estuvo muy acertada Sí, güey Y está medio rara la combinación Porque cada uno de los tres Son tres los que forman La canción de girasol El girasol, ¿no? El girasol Que es Kimo Es este Seguí Y eres tú Exactamente Kimo es Él? Sí Ah, exacto Él ya lo había visto Sí Ya lo había visto Y me gustaba lo que hacía Él es como No habíamos dicho Como traperito Como Ese güey combina Como que el rap Con lo melódico Ok Yo lo definiría así Seguí es muy popero Exacto Y tú eres más urbano O sea, en mis canciones Siempre va a estar la esencia urbana Ya sea por las rimas Por las melodías Pero el ritmo es el que cambia O sea, ahorita Pues girasol no es Siento que no es Lo urbano que todos esperaban Ajá Pero en la letra Y en la métrica De mi parte por lo menos Sí está la esencia urbana ¿Es la más escuchada que tienes ahorita? Sí Bueno, no, no, no La más escuchada en mi Spotify Es Amantes Ok Pero la neta La calidad ahorita Pues ya cambió mucho Sí, claro Como que sí Aparte el videazo de girasol Sí, güey Es una joya Gracias De verdad Que vayan a verlo Vayan a verlo Tienen que verlo Neta, neta A ver Muchas veces nos escriben Y nos dicen Artistas locales Artistas locales A ver Aquí hay un artista local Vamos a ver el tono Una vez Vuelve a hacer eso Ahí está Mirá Nada más apunta al minuto ¿Cómo vamos de tiempo? Yo creo que sí Vamos a A un pequeño descansito Ok Vamos a mandar Comerciales Ah, es cierto ¿Puedes mandar A los comerciales, por favor? Claro, pues Muchas gracias Por estar escuchando Y viendo Happy Place ¿Está bien? Sí, sí Adecuado Ahorita vamos a ir Por algo de tomar Vamos a ir al baño Los tres juntos Y ahorita regresamos Artistas local Ya les dijimos Tenemos que traer Un artista local Ya está aquí con nosotros Ya vieron los comerciales Y neta Tienen que escuchar Esas canciones O sea Girasol es un acierto Cien por ciento Gracias Y retomando la primera pregunta Que teníamos ¿Quién dirías Que es como A tu referencia Que haga algo similar A lo que tú haces O quieres hacer Aquí en México? Pues yo siento que En Lo que hace León Leiden Me inspira mucho Porque siento que Él está haciendo Algo diferente En qué sentido Que sus rolas Que están en Spotify Las hizo con objetos Que se encontró en su casa Solo desde ahí Está impresionante Tú que conoces la producción Neta Sí, sí Usó los objetos Para eso Sí, sí O sea Si tú haces esto Yo puedo usarlo En una canción Joss tenía unos videos así Antes de No digo que Lo inventó Porque seguramente Viene de Estados Unidos Europa Pero antes de que León Leiden Sí sea famoso Por eso Joss subía Joss Palma Subía videos Haciendo como con libros Y raspando libretas Y no sé qué Y le quedaban muy chingonas Es que es un modo Muy padre O sea Es un modo de decir Se puede hacer música Con lo que sea Con lo que sea Me da mucha risa Porque rap es cero musical O sea En la vista El día que grabamos A Happy Rap ¿Cuántas veces grabó su parte? Es cero musical Y digo Me gusta el modo Ser cantante Creo que es de mis cosas frustradas Tiene guitarra Y no tiene cuerdas No tiene cuerdas Pero me gustaría cantar Te lo juro que es una de las cosas Que en algún momento Lo voy a hacer Voy a ponerle Diez mil autotunes Y voy a cantar Como el Ducky Así Que se escuche como Wally Eso es El chiste es hacerlo Sí, claro Pero déjate A ver Hay planes de Hacer más canciones Con Happy Para empezar Hay planes De hacer el Happy Rap Completo Nos lo han pedido Muchas veces Si el Decode acepta Y lo estamos comprometiendo En cámara Nos gustaría que el Decode Tenga una parte En el Happy Rap Acepto Ahí está Ahí está Como usted lo vio A todos nuestros invitados Acepto No puedo decir que no Y ahora nos llama Oye, corta esa parte Porque mi mamá Y él luego me da pedo No, esto de Si hay la idea De hacer más canciones A él le nace La inspiración De esto De Jacobo Wong De Jacobo Wong Porque ese vato No canta Es youtuber Y la madre Y ese vato Dice Voy a sacar canciones De que te des madre Y son canciones Que escuchas Y si las escuchas Porque están Tan chingonas ¿La has escuchado? No Te dejo esa tarea Sí, están chidas Está padre Yo soy rapero frustrado O sea, yo soy rapero frustrado Pero freestyle Hacía freestyle Hacía freestyle Esto de Ahí leve No, tampoco Nada estratosférico Me metía dos, tres compas Todo chill Todo cool De hecho Antes del podcast Cuando recién me pasó A vivir solo Hace un año Antes de vivir con mi novia Vivía solo Con un roomie Y en esa época Yo tenía mi Ableton Y la verga Y me puse a ver Cómo chingados Se componía ¿Cuál es mi pedo, güey? Que yo no sé nada De armonías Ni nada de esas madres Yo lo único que sé Es tocar instrumentos Que hacen ruido, güey Yo toco congas Batería Timbal Este tipo de cosas, ¿no? Entonces Le empecé a meter a bases Medio le fui a ganar el pedo Al bass Toda esa madre Dije Esto no es lo mío Es un desmadre, güey Hacer que todo quede En las cuartas Que tiene que estar Es muy difícil Y mejor Le sigo a los beats Y escribir cositas Nunca he escrito nada Pero creo que es un sueño frustrado Que compartimos Sí, vamos a tener la idea De hacer más música de Happy Y en Happy Rap Le ha gustado a la gente, güey Alguien nos dijo Que lo tenía hasta como ringtone Sí, güey Sí, nos dijimos Y es que es un beat tuyo, eh O sea, es un beat tuyo Y hay música tuya también Sí, la verdad sí está cool Está chido Cómo Esa es una pregunta chingona Que la dijeron Se tocado hace un rato Pero se me acaba de acordar A ver Cómo Cómo fue la aceptación O cómo fue el hate De parte de la gente Que conocías Cuando dijiste Voy a hacer música Pues al principio Sí me O sea, como les dije hace rato La primera rola que saqué Por así decirlo Cantando ya en inglés Como que ahora sí Mi proyecto Ya con mi nombre Decode Este La apoyaron Pero imagínense Fue la rola que les digo Que cantaba en inglés Y estaba espantosa Sí Pero había mucha gente Que me apoyaba Pero siento que lo hicieron Más por compas Que porque les gustaba ¿Ok? Ya después que seguí Sacando canciones Y vieron que Este cabrón no se cansa ¿Sabes? Sí, claro Este güey está sacando Por la mierda Pero está ahí Dale, dale, dale Sí me llegaron a tirar hate Hasta Este Me enteré Obviamente No por ellos Sí, claro No por otras personas Así pasa De los típicos Que ah, este güey Sí Y ahorita O sea, ahorita Ya llegan Y o sea Sabes que comparten Mis canciones Y yo digo Como que Nosotros lo llamamos La conversión Que nos ha pasado Un chingo de veces Es una satisfacción Hermosa Porque aparte Tú te haces pendejo Güey Ya lo sabes O sea Ya sabes Que hablan Mierda de ti Ya sabes Que dicen Que eres un ridículo Ya sabes Todo eso Güey Sí Cuando ven Que subes En nuestro caso Un clip Un video Con alguien Que les gusta Y de repente Empiezan a compartir Mira el ridículo Mira el ridículo Conociendo a tus artistas Favoritas Que más te saludo Ven Que me saludes Te saludo a mi pito Te saludo a mi pito Exacto Esa es una Esa es una gran satisfacción Y no porque uno Sea mal pedo Sino porque Es nuestra forma De decir Sí podemos Sí No solamente Tienes que ser Un J Balvin O un Bad Bunny O un Roberto Martínez Todos ellos Comenzaron así Al final Todos comenzaron De abajo Años vato Años 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 En nuestro caso Roberto Martínez Tiene 16 años Con su canal de YouTube O sea Nosotros llevamos 9 meses Jacobo igual Tiene igual Como 10 años Haciendo YouTube Vato No hay prisa No hay prisa O sea Dady Yankee Cuánto lleva en la música Cuánto realmente Hace cuánto realmente La música urbana Mexicana Está Está representando De alguna manera Sí Fuerte Fuerte O sea que digas Güey La escucho en la radio Que ese fue Creo que el primer paso Porque a ver Tal vez ya había Under Pero que suena en la radio Sí León Mario Bautista Quién más O sea Realmente Es muy pronto Y tú todavía estás empezando Y tienes una carrerota Por delante Estoy seguro Gracias No sí Pues yo creo que Los primeros Así los pioneros Bueno uno de los pioneros Fue Dady Yankee Sí Totalmente Big Boss Don Omar también Él es el Big Boss Güey Sí sé Güey Benjamins Sí No pero sí Y ahí es cuando Cuando digo Está muy 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 chingona La cultura que tienen En Puerto Rico Y en esos lugares Porque pues de ahí Nació eso Sí claro Se mundializó En Friega Sí Pues todos son de ahí No siempre Puerto Rico República Dominicana Este tipo de De allá Donde no pueden decir la L De allá salen Sí porque Siento que el reggaetón En México Todavía le falta Ah sí un chingo El chile sí un chingo No te puedo decir Este güey es mexicano Y el reggaetón que hace Es mundial Sí no No creo que no ¿Quién? O sea quién podría ser Mario Bautista A lo mejor tiene dos Tres hits que por ahí Y tiene que hablar como O sea Como puertorriqueño Hablar un poquito Como puertorriqueño Ey máximo respeto A Mario Bautista El día que quieras venir Cáele el día Que quieras colaborar Con él también Cáele Cáele Pero vaya Es esta manera De que te tienes que Incluso tropicalizar un poquito Exacto Para que la gente Te crea un poquito más El flow El mismo Sech Sech es este De Panamá Y creo que es el primer Reggaetonero acá Chingón Fuerte ¿No? Fuerte fuerte De Panamá O sea Ahí vamos O sea hay chance Hay chance Como en la comedia La comedia en México Tiene como 14 años En Estados Unidos Tiene toda la vida O sea tiene como El triple de tiempo Tiene todos los años Vamos vamos Paso paso No hay que correr No hay que correr Y lo bueno de ser A veces Los primeros en aventárselo Es que hay muchos ejemplos De personas que fueron Los primeros O en su rubro O en su casa O en su estado O en su calle O ya sabes Y que cuando dicen Va aquí voy wey Y van a haber caídas Y van a haber levantones Y van a haber levantones No Cosas hacia arriba mejor Levantones nomás Que sean de ría Exacto No Y luego la constancia Si les premia Con a ver Tú fuiste el primero Que hizo esto Por esto y por esto A ver Ahí te va Ahí te va un regalito acá Exacto Oye Decote Tuviste esta semana Concierto ¿Le abriste? Le abriste a Das Sí Como Stuart Cuéntanos Para empezar Cómo se da todo esto Cuéntanos Porque no sabemos nada Cómo te enteraste Qué sucedió antes Qué sucedió durante Cómo fue Te metiste coca con él Qué pasó Ok mira Todo sucedió Una mañana me levanté Desayuné Me bañé Fui al gimnasio Regresé Y me mandan un mensaje Por Instagram Una tal Mariana Arroyo Y Pero yo no la seguí Obviamente Y me sale De que En la solicitud Pero yo vi que me llegó Y dije Qué raro quién es Entré Y decía Hola soy manager de Das Oye este Para confirmar Tu Así Pero así Así me lo dijo Para confirmar tu asistencia Al evento de Mérida De Das Y yo dije Ah me está invitando O sea Para que yo vaya a verlo Y dije Ah sí confirmo Y ya Ah ok Pásame tu número Para que te explique Qué pedo Le pasé mi número Y no me habló O sea Ese mismo día Y yo dije Ah pues ya murió O sea Ya murió Y tú como Mario O sea O sea De que Ya no va a invitando Ya fue el asunto Pero Cabe aclarar que yo pensaba Que me estaba invitando Para Para ir a ver Sí O sea Como de cortesía No te sacó de pedo Que te llegara un mensaje Así Que te invitaran Obviamente Es que la cuenta Muy normal Ah sí confirmo Sí confirmo Aunque sea como invitado Qué chido Es que Obviamente Yo ya sabía Que era la manager Y dije Wow O sea Que me está invitando Pero Como estaba más sacado de pedo Porque no sabía En qué sentido Me lo estaba diciendo Ajá Pues Ajá Como que No me quería emocionar Sí Y luego que te decepcionan Claro Es como amigo Como jefe Sí ándale El caso es que El caso es que El siguiente día Me manda Whatsapp Y ya me explica De que Oye Este El soundcheck Es a la Así me lo puso El soundcheck Es a la una en la tarde Y ahí es cuando capté Ah entonces Sí es Ok Por ese rubro O sea Que sí voy a cantar Entonces dije Ah perfecto Confirmo No sé qué Y ahí creo que quedó Y ya días después Empezamos a hablar Ya ahora sí De lleno Y que Oye Te mando el flyer Y ya vi mi nombre ahí Y vi que otros artistas Sabrían Ok Y yo dije Wow O sea Abrió Izeta Marín Abrió Rapech Zagua Dar y Alba Y yo Según yo Tú fuiste de los locales El que cerró Antes de Sí Pero escuchen esto No Escuchen Este Todos los artistas Que fueron Este Abrir la DAS Te la pelan No 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 Nadie Nadie Sabía el orden Ok Hasta el Casi Casi un día antes Ok O sea Nadie sabía Quién iba a abrir De último Quién iba a abrir De primero Y obviamente Este Pues todos estaban De que pensando Ojalá yo le abra De último Claro Y Pues X Yo no tomé importancia A eso O sea Yo Con mis O sea Porque obviamente Los artistas Que abrimos Invitamos a más artistas Claro O sea Mi set tuvieron Fueron todos los Free Kids Que son Son como seis personas Sí Cinco ya Por eso nos explicas Quienes son los Free Kids Claro que sí Y pues Ponto Ise Tamarín Invitó a dos más Y así Todos El caso es que Un día antes del evento Alguien preguntó Oigan ya Ya tienen los horarios O sea La manager Ya tienen el horario ¿Cómo vamos a pasar? Mandan La lista Y veo Y veo que yo Soy de último Cabrón La reenvié A los Free Kids Que es como que Ahorita les explico Qué es Este Y obviamente Todos nos emocionamos Sí cabrón Qué chido Obviamente desde el principio Desde que Ya sabíamos que íbamos a cantar ahí Yo les Les dije Oigan No sabemos el orden Así que tenemos que hacer un show Pasado Para que la gente diga De los que abrieron Estos güeyes Sí Y el conductor Fue a ti Al conductor Fue a ti Fue a mí Ay perro Sí güey Y güey pues Increíble Porque pues llegamos Y pues el soundcheck Y la madre Este Y ya güey Obviamente La presión De Güey Le voy a abrir de último O sea Le vamos a abrir de último Pero ok Ahí te va lo peor Es con el que la gente se queda A ver Máximo respeto a todos Pero la neta Con quien se quedan Es con el último Sí porque pues ya va a empezar El evento Sí exactamente Pero Ok Ahí va lo Lo peor de todo Oh Ya no me acuerdo Lo que estás diciendo Pero bueno Que Ya iba a ser O sea Ya te iba a tocar Ah ok Este Obviamente estaba muy nervioso Porque dije Ok Yo le estoy cerrando Lo último Y aparte El primero que se sube O sea Que solo Soy yo O sea La primera canción Soy solo yo Ay cabrón Entonces dije Sabes qué O sea A mis compas Los free kids Súbanse conmigo Aunque no estén cantando Súbanse ¿Para qué? Para que Si me siento nervioso Sí Y confianza Exacto Apenas me subí Se me olvidó eso Y empecé a cantar No escuchaba Ni puta madre Los monitores Y yo estaba cantando A ciegas O sea Yo no sabía Si estaba afinado O no Yo solo estaba cantando Ok Pero pues obviamente Por la emoción Y todo Y como no me escuchaba Pues O sea como que Forzamos más De lo debido La voz Entonces digo Pudimos tener Un mejor desempeño En el aspecto Vocal Pero salió muy bien O sea el show Fue bueno Exacto El caso es que Cuando me subí Se me olvidó todo O sea de que Yo solo estaba En modo automático Literal Yo estaba cantando Y yo estaba Puta animando Y no sé qué Y ya en la segunda canción Se sube y fresh Cantábola de como yo me crié Y ahí me sentí ya En mi lodo ¿Sabes? Ya estaba ahora sí En el mood de Vamos a echar Oye la gente Increíble wey Increíble O sea la verdad Yo no me fijé Cuando estábamos cantando Porque estaban las luces Ni siquiera los ves Wey O sea yo no estaba pendiente O sea sí vi a mis cuates ahí Que los saludaba Y los señalaba Pero X Pero no O sea no estaba contando Cuántas personas estaban El caso es que Pues verguísima el show O sea nos bajábamos ya Y entró Daz Y ya muchas personas Dije wey Felicidades Estuvo increíble No sé qué Gente desconocida Wey yo no conocía tu música Y te la rifaste No sé qué Y también mucha gente dijo O sea con mucho respeto Que digo También puede ser Que hayan sido compas O sea digo Yo llevé a mis compas Pero hasta ahí Está colchonando Está colchonando Aunque va a decir Que él es la verga Prepárense No 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 Es colchonándolo No no Prepárense Pero también mucha gente Y esto yo no lo puedo confirmar Porque yo no estaba viendo O sea yo estaba concentrado Pero dije O sea muchas personas dijeron Que había más gente Cuando estábamos nosotros Que cuando se subió Daz Pero también tengo Que decir Que Daz tiene una Impresionante interacción Con la gente O sea literal Los que estaban ahí Estaban Eufóricos O sea Le regaló cigarros Exacto Y todos cantando O sea Increíble O sea la verdad Lo respeto mucho por eso ¿Tuviste la oportunidad De platicar con él? ¿Tuviste interacción con él? Sí Mira ¿Asterearon algo? Sí escucha Cuando llegó Yo pues yo me imaginé Que estaba cansado Porque pues Sí claro Tomó dos aviones Y enseguida creo que se fue Ya al evento Al soundcheck Obviamente ese güey Llegó con su Con su almohadita Entonces dije Güey estás bajando el avión Debe estar cansado Entonces solo lo saludé ¿Qué onda? Y listo O sea yo no quise De que güey foto Y así No está bien Aparte tú también eres artista Ajá Yo soy persona O sea yo siento que Hay que tratarlos como personas Así es huevos Entonces pues Solo me acerqué Lo saludé ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y listo Y literal X Pasa el show Se acaba el show Verguísima Están en el meet and greet Güey Y yo estoy O sea a Daz se lo llevaron A un cuartito Y ahí era el meet and greet Y nosotros Todos los artistas Estábamos donde fue el show En las mesas Y ahí cotorreando Con la gente que quería Se acercaba y tomaba fotos Etcétera Había un after Silveira Que es Que me apoyó como DJ Que ahorita Está incursionando Ahora sí Sacando sus rolas Bueno no la ha sacado Pero ya va a cantar Ese güey Y cantó Literal Su primera vez cantando En un escenario Fue esa vez No manches Obviamente ese güey Estaba nervioso Sí claro Pero imagínate Qué cool Qué cool que tu debut sea ahí Exacto güey Y la neta Creo que fue una Una muy buena Canción Porque prendió a la gente Aunque no la sabían Aunque no ha salido La gente está echando desmadres Chido Bueno Ahora sí Le está diciendo el after Un amigo Que es Silveira Me dice Oye hay un after En casa de tal güey Qué pedo Este Pues vamos güey Fuimos Llegamos Y era O sea yo lo sentí Muy privado O sea en el sentido de que Cuando estaba chico el after En el sentido de que Habían como 10 personas Pero yo sentía que Era entre ellos ¿Sabes? O sea ahí nosotros Llegamos a como que interrumpir O sea nunca nos hicieron una grosería Súper educados todos Sí sí Fue el feeling Exacto Pero como que yo dije Güey pues la neta Ni me quiero acercar Porque veo que están Como que comiendo entre ellos Sí Y pues ajá Fui con O sea ahí en el after Estaba Alejo Que igual es un Un artista Con su manager Mi manager estaba ahí Estaba Silveira Y fui con un cuate Que es otro artista Que se llama Coque Éramos nosotros así La bolita de los colados Casi casi ¿no? Este Y ya güey Como que llegamos al after Y ajá como que dijimos Güey mejor vamos afuera Compramos papitas Y ya estábamos cotorreando Ahí en los coches ¿no? Así de que Asentados así Platicando Y ya nada Llega una camioneta Y se baja las Y ya como que nos vio Y dijo Ey ya se acercó Y güey Ahí medio platicamos Dije güey O sea Él se acercó Y me dijo Güey girasol Muy buena güey O sea Chingón Muy muy Chingón güey Y yo dije Sí güey Y ya o sea No tuve la oportunidad De platicar así A fondo con él Pero se ve Buen pedo güey O sea Fue buen pedo Se portó amable Y ya güey Deporta la experiencia Como músico Para ti güey O sea Después de cuánto tiempo Que no hacías Una presentación Dos años güey Que esa sea tu primera presentación Después de dos años Chega tu culo güey O sea Y que se acerque Pues él Y te diga güey Eso güey Eso Son esos momentos Que valen oro güey O sea Justo acabas de decir Dos momentos Que a veces suena muy Llegó la otra De nuestra parte Pero es como Para compartir Ese feeling güey Que considero Que son dos momentos Muy muy importantes Y muy dorados Que te pasan Y uno es el estar Muy nervioso Y que cuando Ya te toca hacerlo Se te va Nosotros nos pasó Para el happy show Que estábamos Extra nerviosos Y una vez que pisamos El escenario güey Todo se fue Todo se fue O sea Como que sabíamos Que estábamos haciendo Mucha gente pensó Que Que estaba escrito Y no Todo lo improvisamos Y la gente Así que no Es que chingado Es que Y Creo que Que alguien Que admiras No tanto porque Ah es mi artista favorito Pero que admiras Lo que hace Que tiene una carrera Una trayectoria Sí o sea Se le respeta mucho Exacto Que alguien así Venga y te diga Oye Tienes madera güey Lo que haces está chido Nos pasó con Curiel Nos pasó la verdad En México Nos pasó en varias ocasiones Gracias a Dios Y agradecido con ellos Pero güey Somos la verdad Somos la verdad Sí claro Entonces No güey No pero sí Pero sí se siente Muy chido güey O sea Como que te rejuvenece La esperanza güey Como que dices Vale la pena Sí exacto güey Los putazos valen la pena Exacto güey Hay momentos de este estilo En el que si alguien Que ya está ahí Me lo dice Es porque Algo trae Ahí es donde dices De repente Toda esta bola de pendejos Güey Que viene a tirar mierda de mí Es que es la neta güey Toda esta bola de pendejos Que viene a tirar mierda de mí Que dice que soy un ridículo Que dice que lo que hago Es estúpido Que lo que hago No vale la pena No sé qué Y que está metido En su casa Y su computadora O en su Xbox Jugando carlos Todo el día güey A diferencia de lo que yo hago Pato Se te cae todo eso güey Dices güey Todo eso qué güey Este güey vino Y me dijo Que mi rol es una chingonada güey Sí 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 Totalmente Definitivamente Son esos momentos Como de gloria güey Hablaste ahorita De la canción De Como yo me crié Que es una canción Que fue un hitazo En TikTok Sí ¿Cómo nació esa canción güey? Ok La historia es la siguiente güey De la nada Ok Primero Vamos a hacer Voy a explicar Qué es Free Kids Sí por favor Entiendan Porque puta Los dejamos Sí 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 Bueno Free Kids Es un Se puede llamar Colectivo de artistas Locales Que hacen música urbana En este caso Ifresh Silveira Koke Jay Marsen Kuri Yo Y un amigo Que se llama George Chivo Que él ve Él nos ayuda Con todo lo legal Ok Espero que no me haya faltado Alguien Si me faltó No es personal Se me olvida Bueno El caso es que Somos un colectivo Que realmente O sea No fungimos como Colectivo Porque realmente Somos compas Que se juntan A hacer música Cool ¿Sabes? Y nos apoyamos Entre nosotros A mí me surgió La oportunidad De abrir la DAS Y pues no dudé En estrechar la mano Para Exacto Jalarlos Exacto Y sé que A mí se me dio Esta oportunidad Ahorita Pero si el día de mañana Se le da a Silveira Va a ser lo mismo Claro ¿Sabes? Somos una familia Y realmente Pues somos compas Que hacemos música Eso es Free Kids Literal ¿Y por qué El nombre Free? Porque pues Nadie nos dice Qué hacer Y Kids Porque creo que Tenemos mentalidad De niños Nos gusta divertirnos Entonces Pues es eso Vamos a Como yo me creí Cómo surge Ifresh Te mando un saludo Este Literal Ahí estábamos Muy metidos En TikTok Dijimos Teníamos que hacer Contenido Para Para pegar Exacto Para que la gente Más gente nos vea Y se nos ocurrió Este No me acuerdo A quién se le ocurrió Pero entre los dos Estábamos Oye Y si Cominamos Algo de Yucatán Alguna Jarana O trova O lo que sea Con lo que hacemos Yo hice una versión De Chiñito Koi Koi Urbano Y ese güey Hizo La base Como yo me crié Que subió su video Se volvió viral Creo que 180 mil Reproducciones O 200 mil Ya no me acuerdo Y mucha gente Así Tila María Sesto José Miguel Taco El Chino Fernández El hijo Bueno ok Espérate Eso no Ahorita te cuento Este Nos comentaron O sea Comentaron Ahí va Ahí va Ahorita nos pongo en contexto Porque Omití esa parte Nos comentaron en el video Y era de que Güey Sáquenla O sea Sáquenla O sea La canción Sí Imagínate Y el caso Es que ya habíamos quedado Ifresh y yo Vamos a ver cuál pega El que pegue La terminamos Y en chinga La sacamos Para que todo el tráfico Se vaya A escucharla Y efectivamente Pegó la de Ifresh Y no dudamos ¿Sabes qué? Vamos a juntar En una semana Se terminó la canción Y se subió el viernes Y literal En minutos Estuvo Dos mil reproducciones Wow Puta Y así Súper cañón O sea Todo orgánico Y puta Increíble O sea Algo fenomenal El caso es que Ajá Bueno Antes de la canción De que se finalice la canción Yo subí Un tiktok Con mi verso Ajá Con mi verso Y se volvió viral también No sé qué tiene Ese sonido Está bendito Se volvió viral Y se volvió viral Y yo en mi parte Menciono Quiero ser leyenda Como manzanero Y lo que me impresionó Fue que El hijo de manzanero Me comentó Güey eres un duro Mi papá hubiera creído O sea Mi papá Estaría orgulloso Qué chingón Y tengo el screenshot Güey O sea le tomé screenshot Igual Con tu sample Que usamos Ajá Bueno La canción Realmente Es de Luis Espinosa Alcalá Ajá Pero esa versión La estaban tocando Los Hulares Sí Ok Y hasta los Hulares Nos comentaron Muy chingón No sé qué Tuvimos contacto con ellos Queríamos hacer un proyectito Por ahí Pero pues Por obra del destino No se pudo Y pues Hace Sí Poco Falleció Pepe Vadillo Sí claro Pero Ya con Bueno Salió ese La primera versión De Como Yo Me Crié ¿No? Pasa el tiempo Y decidimos Volver a sacarla Con mejor calidad Y con un video Pasado ¿No? Y que se vea La cultura yucateca Entonces Hace Hace poco Hace meses Sacamos Como Yo Me Crié El video oficial Y pasó O sea Era reciente Lo que Lo que sucedió La muerte De Pepe Y decidimos Pues darle un homenaje ¿No? O sea Pusimos unas palabras Al principio Eso es un homenaje Para José Raimundo Y Lo más cabrón Qué detallazo Pero espérate Lo más cabrón Es que Obviamente Ifresh O sea Como él es el Principal de la canción Porque a él se le ocurrió la canción Le mando mensaje A la hija ¿No? Porque tuvimos contacto con ella De que Oye Con mucho respeto Lo estamos haciendo No quiero que lo tomes A mal O de que De que Para crear polémica Sí Sí claro Como aprovechándose Locrando con la Con la situación Sí claro Con mucho respeto Ella lo entendió Y el mismo día Vio el video Y nos Nos dijo O sea Gracias por Tener a mi papá presente Sí Yo vi esa historia Increíble Increíble Qué bueno Déjame decirte La neta Ahora sí De De compas Que Es una chingunada Lo que están haciendo Está cool ¿Sabes güey? Hace ¿Cuánto llevamos con el proyecto? Ya 10 meses Más o menos Casi Esto de Sí ¿No? El jueves De la siguiente semana Cumplimos 10 meses Con ese proyecto 15 de diciembre Hace Gracias güey Gracias Hace Hace 10 meses No estaban Rodeado Ni del 80% De las personas talentosas Con las que Con las que hoy estoy rodeado Incluyéndote dentro de ellas Evidentemente Y está muy chingón Darte cuenta Que tampoco Tu círculo social Comienza a ser No Siento que a veces La gente piensa Que es como Ah sí Rodearte de famosos O rodearte No, no, no No va hacia ahí Como que está chido Empezar a rodearte De gente talentosa De gente creativa Rob me ha acercado mucho Al stand-up Yo no hago stand-up Personalmente Spoiler alert Siguiente año Rob me va Me va a incursionar Me va a estrenar Otra vez Otra vez Esto de Cante la música Tranquilo Esto de Y está chido güey Porque no No hablas de gente famosa Realmente Hablas de gente talentosa Con la que compartes gustos Sí Lo dijiste Soy persona Y si es cierto Ya que estamos ahí Ya es un compa más Con el cotorrea Nos pasó Y siempre va a ser el ejemplo Él Porque es la persona Que nos metió Un poquito al stand-up Luiki-Wiki O sea Luiki-Wiki Ese vato Podrán decir lo que quieran Pero para nosotros Es una gran persona Un gran comediante Y le sabe Y para nosotros Fue como un Qué chido decir Que me llevo con él Qué chido decir Que compartimos El gusto Por algo así Entonces Justo eso no es Rodearnos de gente famosa Es simplemente Converger los gustos Sí O sea Y aparte Yo siento que Si te rodeas de gente Que hace lo que le gusta Y lo hace bien Te ayuda a mejorar Claro La mentalidad te cambia Aprendes algo de ellos Que no sabías Y lo aplicas Y te funciona Entonces yo siento que O sea Por eso yo tengo El grupo que tengo Que es Free Kids Claro O sea Porque nos O sea Literal Cada uno funge Y tiene una función En el grupo Sí, claro En el colectivo Todos aportan algo Entonces está increíble Sí, güey Y literal No es como que Hicimos casting Para ver quién quedaba La vida nos puso En situaciones Que nos conocimos Y Por obra del destino Se te paga un putero ¿No? Ojalá Ojalá Pero por obra del destino Pues se hizo el grupo ¿Sabes? Qué chingón Nunca fue Ah, tú ya estás Te voy a decir algo, güey Rodearte de gente Que hace la misma disciplina Que tú Se dedica a lo mismo que tú Es una chingonada Lamentablemente No se puede No se puede En todos los aspectos En nuestro caso Ha sido muy difícil Encontrar gente Que haga creación de contenido En específico podcast En específico podcast Y muchas veces A nosotros Nos gusta mucho Tener contacto con gente Que se dedica a esto igual Y es muy cómodo, güey Es una situación muy cómoda Tener contacto con gente Que te entiende, güey Que entiende Que es lo que Ah, estoy checando Las estadísticas de mi video A ver cómo le está yendo Y que no dice Ah, mamoncito Que dices, güey No, pues tú checa un video Que ya edité Ya hice y ya, ¿sabes? Y es muy cool, güey Y me alegra mucho Que hayas encontrado A tu banda, güey A tu banda de compas Que está ahí Nosotros seguimos Si tú Que nos estés viendo Eres creador de contenido Y quieres ser nuestro amigo Síguenos Manda tu currículum Sí, por favor Síguelo intentando Yo ya no quiero amigos Sí, ya no Ya estoy harto De amistades falsas Y pues, güey Ahora sí que Qué chingona plática De Code Como siempre A la gente talentosa Que pise este bonito set Se la chupamos Los ponemos Que es tu casa Siempre que quieras Quieras regresar No hablo de este lugar Este lugar también Pero hablo de en general El Javi Place Es tu casa Siempre que quieras regresar Te vamos a comprometer A una segunda entrevista Claro Esperemos que para esta segunda Segunda plática Una entrevista Plática Vamos a platicar Esperemos que para esta segunda Haya mucho más que contar Tanto nosotros como tú Claro Estamos seguros de que sí Estamos seguros de que sí Porque no No mencionamos lo de Lo de sus papás Sí Ya no nos dio tiempo Dios santo Sí Lo que pasa es que se ha adoptado Ya se detuvo el video Voy Volvimos Ya Dijimos que Alicó Era adoptado Pero ya volvimos Ya regresamos Ya regresamos Ese va a ser un gran tema Ese va a ser un gran tema Así es Lo vamos a poder platicar Con el desenlace completo Esa historia que está pendiente No se la podemos contar No ha terminado el desenlace Esperemos que todo salga bien Estamos seguros de que todo va a salir bien Ahí lo clipeamos Y subes estas historias Y pones ya Les cuentas más o menos Qué pedo Pero Dicot Muchas gracias por haber venido Happy Place Es un honor De ver a tenerte aquí Estoy muy agradecido De tenerte como cuate De verte crecer tan chingón Yo personalmente Te deseo el éxito del mundo Yo no Exacto Sabía que Rob no Por eso sabía que yo Sabes que hay mucho respeto Desde la primera vez que nos conocimos Cuando estabas grabando Uno de los videos Sí ¿Te acuerdo? Sí, claro Claro que sí me acuerdo ¿Cómo no? Si las morros que llevaste Y mira Trae los dos 75 Igual Oye ¿Qué lindo está ese? ¿Por qué no me has dado una así, Roberto? Lo siento Solo de Cold Solo de Cold Es una edición especial de Cold Así es Pero sí Máximo respeto a lo que haces, hermano La verdad es que Yo admiro mucho Todas las personas Que se atreven a seguir Todo esto Que las demás personas no hacen Y por más cliché que suene Pues es chingón Es chingón hacer lo que te hace feliz Al final La vida es efímera Es momentánea Cuando menos te das cuenta Si no hiciste lo que te hace feliz Vas a ser infeliz No, pues sí Literal Como dicen La moda es lo que te acomoda No, como mira Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Así es Exacto Primero que nada Gracias por este espacio De verdad Como dijeron ustedes El respeto Es mutuo para ambos Gracias, hermano Muchas admiraciones Me gusta muchísimo su proyecto Y pues se vienen las rolitas ¿No? De Happy Birthday Y bueno Yo creo que Algún consejo que le puedo dar Alguien que le Ya sea que esté en la música Ya sea que Que se atreva O sea, que realmente Déjate O sea, no pienses en En lo que vaya a decir la gente Piensa en ti Lo que te hace feliz Obviamente Todo es un proceso Y yo creo que Si haces lo que te hace feliz Poco a poco Vas a ir mejorando Y vas a ir mejorando Ya sea la calidad Ya sea de cámara Ya sea tienes más luces Etcétera A lo que te dediques Yo creo que O lo que quieras hacer Mejor dicho Este Atrévete Porque si no lo haces Te vas a caer con las ganas Y te vas a arrepentir Entonces Atrévete a soñar En el mundo de caramelo Máximo respeto Máximo respeto Qué risa Amigos pues Hasta que ha llegado El episodio de hoy No se olviden de Likearlo, comentar Compartirlo y suscribirse Tanto a nosotros Como a las redes sociales Del Dicote Que van a estar apareciendo Por aquí en este momento Si Mario no se equivocó Y puso las de Winnie Otra vez Te recuerdo también Que puedes seguir Este bonito proyecto Y apoyarlo de todas las maneras Que quieras Mándanos un mensaje Que te mandamos la tarjeta de crédito Para que nos puedas ayudar con eso Mándanos notes también Es broma A mí no A la página de Happy Ya la dejó Te dejamos por aquí Las redes sociales de Happy Place Para que puedas ir Y watchar todo lo que estamos haciendo Estamos haciendo proyectos nuevos En enero se vienen Con nuevas cosas Si les gusta Siguen Si no Las quitamos Ya sabemos que es lo que les gusta Estamos probando Estamos probando Mira El NotiHappy Ni lo piensen No, ya no lo van a ver Ya no se va a volver a hacer Ya no lo van a ver Así que Les gusta vernos platicar una hora Así es Seguir haciendo ese formato Así es Te recuerdo que Aquí están mis redes sociales Estoy como tíguese a ver en todos lados Para que vayas Me sigas Me des mucho amor Y me quieras mucho Y me pusiste mi tarjeta Yo soy Robo Larcón Desde hoy mandame notes O sea, mandame notes No puedo pedirte otra cosa Más que eso También decode O sea, también a decode Contribuyan Contribuyan a esto Mándalos dos Mándalos dos Cuídense mucho Los TQM Y nada Chau, chau Bye Chau, chau Chau, chau 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 ¡Suscríbete!